Manfota, oh, manfota, oh, manfota, oh, manfota, oh Ahmed Khadib, pensionado, nan, cobrador, nan de understand, desempleado, nan No hay un tarifa especial de corriente, Ahmed Khadib, sector empresarial Joven, nan de nos comunidad, damas y caballeros Día 19 de mar, Pasha Babala, vota para candidato número 85 Rivalista de partido, manfota, oh, manfota, oh, manfota, oh, manfota, oh Ahmed Khadib Manfota, oh, manfota, oh, manfota, oh, manfota, oh Y claro, no se hay manera que se acaba, ya webse, ya webse de Ahmed Khadib Junto con nos de radio programa que nos rosera de pueblo, señor Khadib Y gracias por aceptar, para estar junto con nuestro programa que pase uso de plataforma de Radio Margarita En conexión con campanhe para elección de 10 de septiembre de Nero Welcome, buen día Gracias, señor Gineppa, pueblo de Corso, buena tarde Gracias, señor Gineppa, aquí en ando con vos servido Ahmed Khadib, número 15, rebelista de partido, manfota, también líder de Al-Obenil, de partido, un hombre comerciante y zo, zo, un soldado para mi país, Corso ¿Vote en el net? Foto, Ahmed Oh, verdad Contate al pueblo, contate a campanhe, Ahmed Nuestro canal, Neto, es muy bueno, ya no estamos teniendo buena reacción, me teniendo preguntas, un par de... ...esos que el pueblo tiene, me quiero pedir un par de... ...un par de navas, mostro para el vecino Ok Prometo, Prometo me comenzaba, no lo hubiera querido Ok De manera de me informar acá, nos tiene un workshop, día 6 de marzo, ya sabrá aquí, completamente gratis Kiko está de IT & Networking, me estás tres hobby de networking, me explica acá, cuánto vende en América por Ghana Ahora, tú, me cursa, estudia networking, pasa cable de internet, etc. Servers, me está organizando un workshop completamente gratis para... ...es ungo que? Diz, mandame un message arriba a mi Facebook page, of Appmina, 663-3383 ¿Qué número te vas a ver, me? ¿Qué número te vas a ver? 663-3383 Y yo acá, mis que vi eso, se me van a dar apuntes en mi programa, el número de Appmina ... está... 663-3383 83 Ok Ese es el número, la gente no me prea, wey, 3383 Eh, el tratamiento, 3383, vamos a ir a los programas, a los guiatinos y cheque la obra Si hubo gente que la ganan, tiene un partido de comer, sí No, sim Bueno, señor Kenepa háganos para kitsch Госp明, háganos a hacer resumen e apuntarse la agenda ... Ok No, ok no se explica cómo, que tengo dinero moderno, que cubre su más gasto, no, no se explica cómo tanto. Escuela difícil, tengo dinero de dinero. De manera genial de vista. Escuela difícil, tengo dinero de dinero. Tengo dinero de dinero, vale la pena, vale la pena. Pensionado, cobrador de understand, es difícil pagar agua y corriente, cosa es essencial para tener una vida decente. Así en mi 30, el Parlamento lo trae con ley para una voz, tarifa preferencial de agua y corriente. Y número 3, como líder de la ala juvenil de partido y como joven, y como un ente cuadrado joven con joven, hace eventos de deporte para joven, joven llegaba, nos que quita joven por deriva caía, nos me aceptó, no comprobino, no aver ver la mesma casa para poder trabajar o no por llegar a un deporte, les tenemos que cubrir el gasto, la contribución de deporte, no está trabajando de buen plan, para ofrecer a tu joven de corazón, deporte gratis y a nivel. Me gusta la buena idea, la propuesta de ley, no me gusta la buena idea, la propuesta de ley, pero cómo debe hacer cubrir el gasto, no hay alguien? Nos explica, dame, me avisa, me da un joven comerciante, mi nota papi, si mi nota un plan, cuando va y llega, el plan cuando va y logra, nos hace diferentes cosas, nos hace que crea, a mí, que crea una ley, que viene con una proposición de ley, que a mí te crea un fondo social, para medio de ganache, de envi, de envi no de gobierno, nos está papiando Aqualectra, Curroy, CPA, Curaçao, Airport Orleans, y más, nos está papiando de millones de florín, si no dispone 1% o 2% de ganache, entonces basta con la compañía que envi, envi no de gobierno, cuja cobra el salario, no es ridículamente alto, pero no que contribuye. Otra cosa, nos proponen, por ejemplo, un cento de gasolina, ninguna gente no gusta pagar más de gasolina, pero ahora va a pagar un cento extra para gasolina, con un mercado de 90 mil autos de vacaña, que nos está papiando de millones también, antes de requerirme un cento, si es papi, cubre gasto, de pensionado, cobrador de understand, por ahí, agua y corriente, de mucha navidad, deporte gratis, todo el deporte debe hacerse ser contento, ¿ok? Ahora, nos está papiando de todo el deporte donde hay, mientras sinti, hubo un problema donde hay gente, hubo un problema donde hay gente, hubo un problema donde hay gente, falta de información, nos está un gap entre parlamentario, ministro y pueblo, y como te dice, si, ministro no te informa bueno a parlamentario, no parlamentario, no te informa bueno a pueblo, ¿ok? Ahora tengo elección, tú el parlamentario, que ganas de un barrio, ahora de elección, tú el parlamentario, que entiendas de en casa de gente, papi, ¿cuándo te Prometean, prometean cosas. O sea, tú eres de ahí. Ahora la elección pasa, yo te acuatro. Sí o no. El ministro tampoco nos ha informado lo suficiente. El problema es que el pueblo no te va a informar en el país, en la ley, en la cosa que se va a pasar, en el país, y el pueblo no puede dar contacto con el parlamentario que la vota. El pueblo no puede llegar a ser parlamentario y dice, hey, me tiene tal problema, tal problema fácil. Ya. ¿Me tenés cuenta? Sí. El pueblo aquí es abo y es su representante. Es su parlamentario que va a cobrar el salario de origen. Me tenés una cosa que el pueblo no tiene contacto con el pueblo. Me tenés un sistema que el pueblo no puede llegar a ser parlamentario. Puede ser de una diferente manera. No se va cambiando de e-mail, por ejemplo. Pero e-mail no de un parlamento, de un ministerio. No se va cambiando de e-mail de un parlamentario preciso. No se va cambiando de e-mail. 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 klicki lee de e-mail. El pueblo arroganta. Ojo tenía el gobierno en contacto con los líderes del carro. No hay posibilitación en las situaciones difíciles de lo que les escapacita sobre los pueblos de diferentes familiares. que sufren, no pueden comer, no pueden comer, no pueden comer. El líder del barrio tiene información sobre el parlamentario, el parlamentario del gobierno, el parlamento, etcétera, entonces no se trata de la situación del pueblo. Entonces, la cultura es el ministerio de Inverg. Hoy en día, no me da llamar, pero no se trata de la situación de la gente, no tiene problemas, etcétera. Los parlamentarios no están en la vía de Facebook. No se goberan en la vía de Facebook, no hay cualquier cosa, pero no tienen contacto con él. Si están en contacto con el pueblo turzimán, el pueblo llega fácil, el pueblo guacamismo, no tienen que seguir en la vía de Facebook. Entonces es la cultura del líder del barrio, el ministerio de Inverg. Es la cultura de parlamentario, gobierno, gobernante, el ministerio, el ministerio de Inverg. El pueblo turzimán, el ministerio de Inverg. Y el ministerio de Inverg. ¡Ey! No, el ministerio de Inverg. Y el ministerio de Inverg. Claro, el pueblo fue tu facultad antes. Así no estaba mi amigo, Francis. Así no está. No, no puede poner la foto para que nadie se ponga en la misma. Precisamente, tres lunes por primera elección, dos semanas después de la elección. Después, ahí está que cuatro años. Además, ¿de verdad que el pueblo tiene acceso para llegar a su parlamentario? El pueblo tiene una manera para llegar, y mi carta, aquí está, pero llega directo. Es un pueblo para que nadie se ponga en la respuesta. Es un pueblo para que la cultura. Por eso, en otros países, que es el alcalde, que es el alcalde que tiene información, dice que no. Si usted envía un mail a la gobernadora de las indígenas, donde no le dice, donde dice su amigo, su equipo de la ley. Pero ahí está que le dice que ese mensaje llega, y aquí está. Está algo grave. Queremos un mensaje que llega. Entonces, no se tiene que tragar a la gente, para que Dios quiera. Ok, yo sí, yo creo. Vale a pena, vale a pena. Ahora, si está en el gobierno de los partidos humanos, número G5, este pingo se proposiciona y este pingo era con efolializada también. ¡Suscríbete al canal!